Rocío Vera, presente, ahora y siempre. Que sepa la familia que no está sola, que hay todo un movimiento de mujeres detrás, que hay un montón de gente que está acompañándolos, que los está apoyando y que no vamos a permitir la impunidad. Ya estamos hartos, basta. Este lugar fue denunciado, por lo que decían la gente, los vecinos, fue denunciado muchas veces por lo que estaba pasando. Esto no es una cuestión de recaer sobre la juventud y sobre la culpabilidad y el punitivismo hacia los jóvenes. Ese no es el discurso. El discurso es que hay que empezar a hacerse cargo de las realidades, porque los barrios explotan. Los barrios explotan de falta de trabajo, de desocupación y de violencia. Entonces, esta familia hoy necesita respuestas, pero nosotros también necesitamos respuestas para que el Estado realmente que es increíble y que es indescriptible a veces lo que puede llegar a ser, porque ¿cuándo está presente el Estado? Para proteger hoy esta propiedad, por ejemplo, con los policías y no antes. Porque queremos caminar sin miedos, disfrutar de relaciones libres de violencia de género, porque nuestras vidas valen. Porque sabemos que cuando tocan a una, nos tocan a todas. Por eso, hoy, todas somos Rocío. ¡Rocío presente, ahora y siempre! Hoy vinimos en nombre de otra hermana, en nombre de Rocío Vera. Y no vamos a dejar de venir por ella y por todas hasta que se haga justicia. Hasta que paren de matarnos. Emergencia Nacional, porque el Estado es responsable. ¡Viva nos queremos! Es difícil porque uno siempre lo ve en la tele, ve que pasan en lugares de afuera, ¿no? Y parece que nunca va a llegar a una ciudad que es tan chica y estar acá en el lugar es fuerte, ¿no? Y estoy acá porque más allá de ser mujer y acompañar a todo, a toda esta movida que hay en cuestión de género, me parece que es una cuestión social. Donde no hay que ser hombre, mujer, no hay que tener un género en específico para venir a acompañar a la familia, porque es muy fuerte lo que está sucediendo. Y parece que no tienen estigmatizado de que las situaciones suceden en Carmen Luisa como si fuese una ciudad. Estos jóvenes son de la ciudad de Reconquista, tienen territorio. Todos, todos somos responsables de que esto no vuelva a suceder. Hoy le toca a Rocío. Estos chicos, tenemos chicos en la calle y un Estado que se tiene que hacer presente. Entonces, no son los jóvenes, no es Carmen Luisa, sino que es una sociedad. Es la sociedad de Reconquista quien hoy tiene que estar pidiendo y acompañando a esta familia. Así que muchas gracias. Levanten la vela que era una de las consignas, el signo de la luz de todos esos jóvenes que hoy perdieron la vida. Muchísimas gracias también a todas las agrupaciones que hoy nos están acompañando, porque esto es un momento donde nos tienen que encontrar a todos juntos, unidos en el pedido de justicia. No nos vamos a detener, sino que vamos a salir una y otra vez a la calle reclamando por la seguridad y exigiendo al Estado lo que le corresponde hacer con cada uno de nuestros pibes y cada una de nuestras familias. Muchísimas gracias a todos y arriba las velas, arriba los carteles. ¡Presente! 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 ¡Ora! ¡Y siempre! ¡Ora! ¡Y siempre!